En Deer Valley, en Utah, el crujir de la madera en la chimenea va acompañando al paisaje que se asoma por la ventana. Techos de madera, altos pinos cubiertos de nieve a los pies de la montaña que está iluminada por el atardecer. La montaña de Deer Valley es el ideal destino de esquí, donde el lujo y la comodidad se mezclan para crear un ambiente verdaderamente cozy. Es en Stain Erikson Lodge, donde comienza la mañana con un café recién hecho o con un chocolate caliente, gozando de espectaculares vistas. El día sigue con horas de esquí y para terminar con un broche de oro, una visita a la cava de Glit Retind. La colección de vinos de Stain Erikson Lodge supera las 10.000 botellas y más de un millón de dólares en valor. Una de las colecciones más grandes y variadas del estado de Utah. Con información e imágenes de Debbie Beard, Naughty Mix. La colección de vinos de Stain Erikson Lodge